Tú, prisionera de mi corazón Vivirás cien años de este amor Atada a mis besos, diciéndote quiero Tú, que aprendiste lo que es el amor Fue como un rayo que te atravesó Y tu alma desnuda me pide ternura Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tan mujer El que escupó tu tiempo a puro sentimiento Tú y yo, que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras tus pasos Ahora soy el que vive en tus sueños Quien solo es un dueño Tú, que en mis brazos te sientes segura Es amor o cabe alguna duda Un dulce veneno recorre tu cuerpo Y tú, que conmigo te sobra coraje Que me gritas en la calle Me das tantas cosas y todas las cosas Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tan mujer El que ocupó tu tiempo a puro sentimiento Y yo, que estoy llora hoy Que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras tus pasos Ahora soy el que vive en tus sueños Quien solo es un dueño Feliz día del alumno 2021 en pandemia En el evento El que vive en tus sueños